Los amigos son honestos, amistades duran poco Pero cuando hay dinero, se les sorprenden sus ojos Y para mis enemigos, solo les queda el antojo El respeto es lo que vale, y mucho más la palabra Hay que respetar las reguas, así pa' calmar las aguas Porque el río viene fuerte, y conoce bien los lacras Los negocios son negocios, la familia es la familia Todo eso se respeta, aquí no se cruzan líneas Y el que no la respeta, no respeta ni su vida Y aquí les deje el mensaje, ya me vengo despidiendo Gracias por sus atenciones, escucharán de mi luego Hay que disfrutar la vida, para que perder el tiempo